Me he dedicado a una banda, otra vez le agradamos, ya saben, su compa Eric, desde las manas taponas representando a mil pantrucks cabrones, a él les va esta rolilla, saludos para toda la banda troquera que la suma en todo el municipio, ya saben, a él les va esta rola. Se escuchan llegar, esas trocas ropa no les suelen parar, plantales, listas queman, escucha las bocinas como van a revertar. Se escuchan llegar, esas trocas ropa no les suelen parar, plantales, listas queman, escucha las bocinas como van a revertar. Se escuchan desde lejos, se preguntan quién serán, retuman los cristales, casi los quieren tumbar, hasta tiembla el piso, también se oye hablar, que se escuchan más potentes que la erupción de un volcán. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Son los de Wimmy Pantrucks, que vienen en caravana con también al frente del club, andan más alterados que los mentados Red Bull, con sonidos y motores recorriendo norte y sur. A cualquier lado que vamos, somos muy bien respetados, diríamos buen ambiente, pero solo cotorreamos, se nos une mucha gente, pues quieren andar zumbando junto con las uniones trojeras que andan levantando. Como dicen los compas, Club Troops, Zacatecas, más que un club, una familia que tiene metas. Estamos unidos por la misma pasión, y no bajar bandera, esa es nuestra misión, es cantidad, es calidad y la familia es primero. Y turpidas crux andamos, obviamente en el refuego, conectamos con Wimmy Pantrucks, amistanes tenemos, gracias por el apoyo, aquí seguimos en el juego. No se olviden los compitas, de allá de Pocolón, Lucas Audio Calcolón, retumbando la nación, un saludo para todos y de todo corazón, que Diosito me los pide con su mejor bendición. Grand Car Club PM, Ero Pedro Escobedo, con troquitas y carro chingones listos pa'l refuego, no se agüitan los compitas, pues todos dan la talla. Saludos para el doc, pues el vato nunca falla, Club General Motors de centro de la ciudad, carritos de un chingón listos pa'l parrandear, no se agüiten mi camarada, Eduardo Titana. Aquí estamos pa' lo que así siempre vamos a respaldar, esos que la zumban, allá por califas, showin' o my troca pura troca bien maldita. Representando juntos, levantadas o bajitas, somos como una familia y ninguno se agüita, brillando como estrellas cuando salen a zumbar. Con las ramflas de todo tipo, este que ando con carnal, de Querétaro señores, nunca bajamos bandera. Leales con los leales, arriba uniones troqueras, parte del compa Eric, un saludo les mandamos. Aquí su servidor, también le atoramos, desde las meras taponas que también representamos, nomás tiren sinfonazo y en cortón nos arrancamos. Roll Experience y Smosef Club también, por toda la zona centro, andan bien al cielo los fabulosos. Volkswagen, carro chingón extraen y con la ayuda del de arriba pronto vamos a crecer. Allá por a pasear el tocio y representar, hey compa chui, ahora yo le paso a saludar. Vamos a subarla todos, vámonos a tropear, vanadeo y mi pantrux no se van a agüitar. Me voy para Jerecuaro y agarrando vuelo, compita ches y gastón saludos, desde luego levantando bandera. Por todos los lugares y lo mejor que estos vantos son leales, coronel no se olvida, pues anda el compa checo. Listo para subarla, vamos, vamos bien directos, directo a Corregidora, después para Escobedo. Ya saben, punto de reunión, Wimilpan, ahí nos vemos. Bueno andamos, ahí quedo, representando toda la zona. Wimilpan desde las meras tamponas, un saludo para los que las zumban a la de por la Nuria, de por Evigil, del granjero, ya saben. Aquí andamos representando firmes el club, Wimilpan en México, ya saben. Aquí andamos zumbándolas siempre, sin monjes y canijos. Gracias por ver el video.